¿Se plantó un vecino? Si, si Eh, bastante ¡Ay, salgan de acá, pobre! Yo diría de ir a robar ¿Cómo que ir a robar? Yo no te busqué así ¿A quién le iría a robar ese chabón? No, si, ¿viste cómo nos trató? El de la escalería Ah A ver, voy a subir por acá Ok, ché, pero mejor bajamos primero Porque yo le he engomido ¿Pobre? Sí, que es una basura Necesito que conté en ti las flotes Bajá, cabón, bajá ¡Bajá! Por acá Ah, perdón Tres Oh, no, 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 por qué Corré, corre Dos, tres, cor... ¡Ah! Vamos, Mati Somos millonarios ¡Mirá, chabón! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Le explotamos! ¡No! ¡Mirá la casa! ¡Ero lindo el vecindario, la verdad! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ahora somos millonarios, chabón! ¡Tenemos un montón de guita! ¡Vámonos, remiá, bono! ¡Dale! ¡Escapá, Mati! ¡Corré, corre! ¡Antes que no cierren! ¡Es verdad! A un día me voy a ver, mi amor Aquí, aquí, aquí No hay quien viva Aquí no, aquí no Aquí, aquí, aquí No hay quien viva Aquí no, aquí no ¡Corré, Remi, corre! Mati, escapamos del pie de líquido, chaval Es verdad Ahora hay que ir a buscar a algún pueblo Igual, yo me traje provisiones para poder sobrevivir, mirá A ver qué provisiones te trajiste Ah, sí, sí, sí No, pero tiene que ser pollo crudo Bueno, no importa Bueno, bueno, no importa Vení, vámonos Ah, guachos Por fin ya podemos vivir en un lugar mejor No como La otra casa A ver, vamos a ir a visitar al gordo de Rami Eh, ¿por qué están las puertas abiertas? A ver A ver Rami Rami Oh, Dios mío, Dios mío Oh, Dios mío, Dios mío Oh, WTF Hola, Rami, ¿cómo estás? Hola, Mati Feliz día del perro Ah, gracias Este es el regalo que quiero Eh Mati ¿Cómo no te olvidaste de ir a la tienda de ropa y comprarme? No te olvidaste, te diste el regalo Unas botas, Gucci Vamos Bueno, eh Te vine a saludar y ahí perderte Porque estás todo el día durmiendo, ¿viste? Ahora los papeles se cambiaron Yo no duermo todo el día, Mati Ahora vos sos el llorba todo el día, gordo peronista ¡Para, Mati! Eh, Rami, ¿me podés derrogar las botas, por favor? ¿Cuál? ¿La de la poliferia o la Gucci? La Gucci Gracias Eh, bueno, eh, eso, dale, boludo, mojete un poco Vos, yo a tu edad, claro que sos un perro Bueno, yo, eh, un perro tiene que salir y estar libre, no tiene que estar Implicado por la edad del perro, tengo 23.804 años No, no importa, igual sigo siendo yo más grande que Boima y tu dueña Así que, bueno, salí, dale, perro Bueno, eh, vení, vamos a boludear A ver, para, quiero ver la casa que nunca la vi ¿Cómo que nunca la viste? Yo no tengo pierna, voy a superar eso Bueno, dale Mati, mirá, hay una casa Pará, Rami, estoy cocinando algo ¿Cómo? Pará, Rami, déjate a ver Vení, Mati, Mati Ah, qué querés, Ramiro, estoy cocinando una torta Vení, Mati Una chocotorta ¿Qué pasa? Mirá, hay una casa, un vecino ahora Ah, entonces podemos estar tranquilos un día Ah, para venir, y por qué, pero mío, este chabón que tiene un templo de Dark Souls No sé Vamos a ver qué, qué pinta tiene este chabón Lo mudamos ayer y ya hay gente Eh, Mati, sí, vamos a robar Pero, vos, ya tenemos plata, ¿qué tenés con robar? Vos tenés una enfermedad, te tengo que llegar al psicólogo No vamos a robar nada porque ya tenemos plata No, no necesitamos Vamos a robar, Mati, vamos a robar Cállate, Rami, no diga eso Es más, ¿sabés qué? Te debería mandar a tu casita Eh, esto está abierto Hola Cuacho ¿Qué están haciendo en mi casa? ¿A quién lo invito? Eh, pará, pará, tranquilo Pará, pará Dejáme hablar a mí porque vos capaz que le da miedo a los furros Quédate ahí ¡Ah, un furro! No, 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 un furro Un perro, un perro Sí, un perro así, antropomófico 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 ¿Vos? Cuacho, ¿qué me escupí? Escuchame, señora, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo te llamás? Juancri Juancri ¿Hace cuántos días acá? Porque como verás, ahí está nuestra casa Y no sabíamos que había gente acá Hace un macrosegundo vivo acá Ah Mati, no podamos ayer y ya hay gente Es verdad ¿No podés enojar, Artur? Dale Ya que somos vecinos ¡Listo! ¡Listo! ¡Terminó el house tour! ¡Salgan de acá! ¡No, pará, pará! ¡Salgan de acá! ¡Pará! ¿A qué tiene el cofre, señor? ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Para que me mata, me mata, me mata! Y se va con tu furro, este esclavo, furro Me robé la comida Bueno, 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 bueno Eh, bueno, chavo, señor ¡Corre, Rami! ¡Che, tu furro se acaba! ¡Tu furro se robó mi cofre! ¡Vení acá, furro! ¡Entrá, entrá, entrá! ¡Cerrá la puerta! ¡Cerrá la puerta! ¡Ah! ¡Ramiro! ¿Qué? 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 ¿Por qué siempre? ¿Qué van a ir con robar a toda la gente? ¡Mirá todo lo que le saqué! ¡Mirá todo lo que le saqué! ¡Mirá todo lo que le saqué! ¡Encima ni qué! ¡Mirá toda la comida que le robaste! ¡Che! ¡Esta puerta está increíble! ¡Ahí tenemos como para... Escucha, a ver, Rami ¿Todo día? A ver, ese vecino es nuevo Entonces, este... Tenemos que tratarlo bien Bueno, igual el chabón nos trató mal Así que... ¡Por esta te la voy a pasar! ¡Pero para descubrir, boludo! ¡Pero! ¡Pero les compite de murciélago, boludo! ¡Sos re imbécil! ¡Para! ¡Para! ¡No, para! ¡No, para! ¡No, para! ¡No, para! Toma Pará Pará, pará Ok, alto Pará Ah, querés guerra de escupitajo, eh? Querés guerra de escupitajo? Dale, dale tuya, dale Mejor que tenga Bueno, dale, pues te... Bueno, bueno, bueno Pero que te para, Ramiro? Que no ves que el chabón es más pobre Que cuando nosotros éramos pobres No tiene nada, no hay por qué robarle A vos te tengo que llevar al psicólogo Te robarle a los pobres Pará, Ramiro No, listo, estás castigado Estás castigado Funado, bro A la casita Salí del sillón A la casa Después vas a ir a disculparte con el vecino Y vos le vas a devolver todos los pollos Pero yo no Pará Andate Eso No, la fogata no Andate No No, guachos y furro puto Y tienillas Me robaron... Me robaron todo Guachos, se la van a ver Putos, putos Ahora van a ver Ahora van a ver los putos Y furro puto ese Que me robaron todos los pollos Se la van a ver ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Sí! ¡Listo! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¿Acá es normal? Ah, sí, ok, ok. ¡What! ¡No! ¡Para! ¡Ay, boludo, y las cosas! ¡Y las cosas! ¡Me cago en todo! ¡Ay, jodeme que fue Rami! ¡Si llega a haber sido Rami! ¡Otra vez están abiertas las puertas! ¡Rami, estás acá! ¡Para, no! ¡Para de comer! ¡Para de comer! ¿Pero por qué comes como un...? Bueno, somos un animal. ¿Qué dices, tío? ¡Rami! ¿Vos sabés dónde están los diamantes y las cosas? ¿Qué diamantes? ¿Cómo que qué diamantes? Vení, vení. Vení a ver esto. A ver... Vení, vení, venía. Abrí el cofre. ¡No! ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¡Machi! ¿Los diamantes? No, no, no sé, boludo. Yo pensé que vos sabías. No sé, ¿yo tengo uno solo? Eh... ¿Y si le preguntamos al vecino? Seguro que nos robó. Ay, ¿para qué les puse los pollos? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Capaz que sí, che. ¿Y por qué siempre las puertas están abiertas? Va. ¿Quién abrió las puertas? La abrí yo para que... Ah, ok. ¡Vecino! 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 Vení para acá, vecino. ¡Vecino! ¿Dónde está? ¿Quieres jugar videojuegos? Pues yo sí quiero. ¡No! ¡No quiero! ¡La p... ¡Vecino! ¡Abra la puerta! ¡Vecino! ¡No, no, no, no! ¡Vecino! ¡Abra la puerta! ¡Rompe la puerta! ¡Vecino! 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 ¡Ey! ¡Están! ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen acá? ¿Están invadiendo propiedad? ¿Qué hacen? ¿No? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Pará! 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 ¡Romiya! ¡Romiya! ¡Para! 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 ¡Porro! ¡Infermo! ¡Salí acá! ¡Señor! ¿Usted sabe dónde están nuestros diamantes? Es porque desaparecieron? ¡No! ¡No me moleste! ¡Seguro! ¡Están invadiendo propiedad! ¿Pero no habrá sido usted el que nos robó? No, no sé nada. ¡Salí acá! ¡A tu casa, bol! ¡Ah! ¡Me caí! ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¡Furro, enferro! ¡A tu casa, bol! ¡Arrame, vení! ¡Arrame, vení! ¡Ya fue a dejarnos! ¡Salí acá! ¡Salí acá! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! ¡Tranca, tranca palanca! ¡A tu forro, enfermo! ¡Me rompió toda mi hija! ¡No, Rami, no! ¡Rami! Pero, Rami, ¿cómo estás tan seguro que ese es el chabón? Porque mirá, yo ayer cuando estaba durmiendo ayer en mi casa de multimillonario yo escuché un ruido de que alguien estaba saliendo por la puerta, ¿no? Y cuando alguien estaba saliendo por la puerta yo escupí y un chabón se asustó y gritó que el ruido venía desde allá, ¿no? Y tenía la voz de ese chabón Capaz que sí Bueno, voy a craftear esto así voy a matar a esos chabones ¡Ahí está! ¡Ve esto, cacho! Son pollo Vamos a poner acá ¡Dinamita! ¡Ah, qué bonita cocina! Bueno, voy a tomar agua ¡Ahí un traguito fresquito de paco! ¡¿Qué?! ¡Logo! ¡La casa! ¡Sali de cabo! ¡Vení, tomáme! ¡Jáme, jáme! ¡Ah! ¡Vení, tomáme! ¡Vení, tomáme! ¡Vení, tomáme! ¡Vení, tomáme! ¡Vení, tomáme! ¡Traposo! ¡Esa arma! ¡Esa clavadura es mía! ¡La crucé para la pelea contra el Creeper! Sí, guacho ¡Vení, por acá! ¡Vení, por acá! ¡Vení, por acá! ¡Sarrollos! Haciendo su ruido, por eso ¡Va! ¡Haya! ¡Y frente! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Para! ¡Rami! ¡Va! ¡Ven a cara! ¡Ven! ¡Rami! ¡Rami! ¡Ayuda, Mati! ¡Toma espada! ¡Toma una espada! ¡No! ¡Mira acá! ¡Aaah! ¡La agarre! ¡Aaah! ¡La agarre! Guacho, ¿qué está pasando acá? ¡Y no ven, capos! ¡Le voy a explotar toda la casa! ¡Toda! 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 ¡Vamos! ¡Rami! 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 ¡Ah! ¡Listo! ¡Yo me cansaron! ¡No! ¡No! ¡Para! 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 ¡Rami! ¡Vos callaste que siempre la cagas, chabón! Cuando querés arreglar las cosas! ¡Para! ¡Si querés! ¡Escuchame una cosa! ¡No hace falta que cagas todo esto! ¡Aparte! ¡Mira si los tres morimos! Podemos llegar a un acuerdo! ¡Están tranquilos! ¡Te devolvemos tus pollos! ¡Nos devolvés la plata! Y nos podemos llegar a convertir en amigos! ¡Granos! ¡Granos! ¡Ah! ¡Que porla! ¡U instinctos corren a mí! ¿Dónde estoy? Mati Mati, Mati Mati, despertaste Mati, me voy a dormir Mira la casa No amigo, está todo explotado Evo, ¿y el vecino? Hay que buscarlo Se re fue, creo Pude completar mi objetivo Ay, me pusieron un sistema de puertas automáticas, vamos ¡Gadame! Lo último que haré antes de morir Será llamar a la policía para que arrecen estos dos Hola, policía Si, necesito que arreste a un furro Y a un ninja Que Calle 50 Rami Chabón, ¿qué es? ¿Eh? ¿Eh? ¿Escuchas? No, boludo, son los policías ¿Qué? ¿Los policías? No, 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 corre, corre Vámonos, vámonos, vámonos Minigas, me subí Te ayudo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, Rami Ahora te la pierdo Alto, el nombre y la ley Corre, corre Corre, Rami, corre Corre, Rami Corre, Rami, mira un puente Eh, un puente, Rami Corre, corre, corre Eh, ustedes, alto ahí Corre Ay, no Corre, no Volve para atrás Alto ahí Alto ahí Están rodeados, ya no tienen nada que hacer Ay, no, Rami, ¿qué hacemos ahora, boludo? Mati, quiere saltar Mati ¿Saltar? No, no podemos saltar, chabón Miralo alto Oh, sí, Mati Eh, ustedes, salto ahí Miralo alrededor Miralo alrededor Mati, yo me tiro, chabón No, 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 Rami, Rami Arriba las manos, disparo, va Tranquilícese Vos, no se iban a saltar o te disparamos No, no, esperen, oficial No, me quiso Mati, tirate No, 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 esperen, policía, no No, 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 no No, Mati Mati Buenas noches, yo te voy a sacar a la cara Chao 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 Gracias por ver el video.